¿Cuáles son los jugadores más representativos? El jugador Diego Chávez es un jugador boliviano que actualmente radica en el exterior, que está en proceso de insertarse al tenis profesional. ¿Cuánto hay de bolsa en todo esto? Es un torneo de 10 mil dólares de bolsa, que se reparte, bueno, dependiendo del nivel del jugador que llegue, en todos los que hayan ganado al menos un partido. ¿Qué se espera de la representación nacional? Bueno, tenemos fe en que nuestros jugadores mejor sembrados, por ejemplo Federico Ceballos, que ha hecho buen papel en Santa Cruz, lo está haciendo en este momento en La Paz, lleguen a lugares preeminentes del torneo, ojalá un título, sería ideal.